Hoy lo que vamos a ver son las patologías de los vasos sanguíneos. Ya lo que habíamos visto antes, vean como todo va teniendo relación porque elegimos darlo así, es que vimos todo lo que sucedía en la sangre, que era la coagulación, la inflamación, la reparación, todo eso que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a empezar a ver las patologías como tal que tienen que ver con los vasos sanguíneos. Que siguen teniendo importancia porque recuerden que todo este sistema cardiovascular se va relacionando entre sí. O sea, si nuestros vasos sanguíneos están mal o tenemos una condición tromboembólica en la sangre, nos daña los vasos sanguíneos y eso nos puede llevar a una cardiopatía, ¿ok? Siempre se van a relacionar. Y entonces va a ser muy importante siempre tener en cuenta esa relación porque nos van a enseñar al final cuando veamos corazón cómo desde lo más pequeño vemos cómo va siendo afectado el órgano que bombea la sangre, ¿ok? Entonces antes de entrar como tal en las patologías vamos a recordar un poco la estructura de los vasos, ¿ok? Tenemos las arterias elásticas que como vemos aquí, ellas van a tener una mayor capa de células musculares, ¿ok? Entonces justamente como lo dice su nombre es porque tienen mayor elasticidad, aparte de que son las de mayor calibre y también son llamadas como arterias grandes, ¿ok? De gran calibre. Algún ejemplo de estas arterias son como las carótidas, la arteria aorta, las arterias pulmonales, también son arterias elásticas y ellas van a estar caracterizadas justamente porque su túnica media es mayor grueso, tiene mayor fibra muscular, ¿ok? Tenemos las de mediano calibre o arteria muscular, vemos que es más pequeña, ellas tienen una túnica venticia un poco más gruesa y algunos ejemplos de estas son como las arterias coronarias o las arterias renales. Y por último tenemos las arteriolas, que son las de pequeño calibre, también se les conoce y ellas van a estar encargadas de como terminar de irrigar lo que serían los órganos, ¿ok? Y luego llegar hasta los capilares y que es donde los capilares es donde ocurre el intercambio gaseoso entre la sangre oxígena y desoxigenada, ¿ok? Tenemos que recordar muy bien las capas que tienen los vasos sanguíneos. Aquí tenemos la luz del vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a tener de adentro... No, bueno, pero ya saben que yo grabo la clase y la bajo, lo importante es que estén presentes. Ok, entonces tenemos la luz de la arteria, desde adentro hacia afuera vamos a tener primeramente la túnica interna o íntima, donde va a estar caracterizado porque está el endotelio, que son las células endoteliales. Recuerden que las células endoteliales son las que tienen la respuesta a la lesión. Cuando hay algún tipo de inflamación, cuando hay una difusión endotelial se pueden crear trombos, todo lo que hemos visto, ¿ok? También vamos a tener lo que es el subendotelio, donde también va a estar el colágeno subendotelial, recuerden cuando hay la agregación plaquetaria. Y tenemos la lámina elástica interna, que es la lámina que divide la túnica interna de la túnica media, ¿ok? La túnica media es la que va a estar caracterizada por tener músculo liso, ¿ok? Entonces es la que mayormente va a dar la elasticidad y la contracción para que siga la presión arterial cuando la veamos más adelante. Luego tenemos otra lámina elástica externa, que podemos ver aquí, que es la lámina que va a separar la túnica media de la túnica externa o aventicia, ¿ok? Y aquí podemos ver los vasos de los vasos, que son los vasos vasorio, que son los vasos y los capilares que van a irrigar como tal a la arteria, ¿ok? Y por aquí vemos cómo salen las arteriolas. Entonces siempre tener muy en cuenta, porque sabiendo la estructura de nuestras arterias, vamos a poder conocer qué tipo de patologías pueden afectar a qué tipo de arteria. Vamos a recordar lo que sería la difusión endotelial de todo lo que vimos en las clases anteriores y lo que puede pasar en esta capa de aquí. Entonces tienen que tenerlo, esto se tiene que saber muy bien y bueno, es anatomía básica. Algunos tips que les puse aquí para recordar, es que siempre las arterias suelen ser más gruesas que las venas, ¿ok? Las lesiones más significativas son de las arterias, porque obviamente tienen sangre oxigenada. Más sin embargo, hay que tener cierta, o sea, cierta perpicacia cuando hay lesiones de venas muy grandes, como la femoral, de que sí nos pueden causar grandes problemas, ¿ok? Tenemos el término estenosis, que nos habla del estrechamiento de la arteria, ¿ok? Y endurecimiento. Mayoritariamente esto pasa en lo que serían las arterias de gran calibre o las arterias elásticas, ¿ok? Puede existir la obstrucción completa, una obstrucción completa aguda puede ser por la aparición de un trombo que vimos, ¿ok? Que tape la luz o de émbolos y de manera crónica la obstrucción completa puede ser ocasionada por aterosclerosis, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y por último tenemos debilitamiento, que puede ser por patologías degenerativas, por la edad del paciente, por ser expuesto a ciertos factores, ¿ok? Entonces recuerden siempre estos términos. Muy bien. Entonces ahora pasándonos los tipos de capilares, que recordemos que es donde ocurre el intercambio gaseoso, ocurre el intercambio de sangre oxigenada, desoxigenada, perdón, el intercambio gaseoso nada más ocurre en los pulmones. Entonces vamos a tener tres tipos de capilares. Tenemos los continuos, ¿ok? Que como ven ellos, como dice su palabra, nada más tienen una túnica íntima, que es la capa endotelial y ven que como ven aquí no hay un espacio como tal en donde el contenido puede escapar, ¿ok? Y están recuiertos por la membrana basal y solo van a tener pequeñas fisuras intercelulares, ¿ok? Pero es para que se dé la respuesta inmunitaria, por ejemplo, pero no como tal son lo suficientemente grandes como para que escape material, ¿ok? Tenemos los penetrados, que la diferencia sería de que ellas tienen como especies de ventanas, ¿ok? Fenetraciones, son sinónimos. Entonces aquí sí puede haber pérdida de materiales. Y por último tenemos los sinusoides o discontinuos, que como pueden ver aquí, tienen varias aperturas, ¿ok? Son hendiduras intercelulares y también la membrana basal va a estar incompleta. Por estos sinusoides, en donde se encuentran, es que puede, o sea, escapar como la materia grasa y causar un émbolo, como vimos en el embolismo pulmonar. Pero son muy poco comunes, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a entrar en lo que serían las anomalías vasculares. Ellas se van a diferenciar en tres grupos principales. Tenemos las congénitas, que se dan, como dice la palabra, ya cuando la persona nace con ellos. Una de las principales son las arterias cerebrales, en donde hay aneurismas congénitas o en vallas. ¿Qué es aneurisma? Una inflamación. Aquí podemos ver un aneurisma cerebral y como su nombre lo dice, se encuentra en vallas. La persona puede nacer con esto y existe el riesgo de que se rompa este aneurisma, ocurre una hemorragia cerebral y muerte súbita, ¿ok? Mayoritariamente estas personas no tienen como tal síntomas que anteceden el evento de la ruptura del aneurisma. Puede pasar en personas muy jóvenes que nacieron con eso y es donde ocurre la muerte súbita. Tenemos las fístulas arteriovenosas, que recuerden que la palabra fístula es la comunicación, que hay una comunicación entre las arterias y las venas en donde no debería existir, ¿ok? Esto puede ocasionar una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Por lo menos tenemos un síndrome que se llama síndrome de Rendu-Ostler-Weber, que hay muchas comunicaciones entre pequeñas arterias y venas y ellas van a tener como petequias en lo que sería la lengua, en la cara. Y es justamente porque no hay esa filtración y ese intercambio adecuado de sangre, ¿ok? Entonces aquí podemos ver como en la vena, la arteria y aquí vemos la fístula, ¿ok? Eso crea turbulencia, hay disminución del flujo, disminuye la presión arterial y aumenta la presión venosa. Por eso es que puede ocasionar la insuficiencia cardíaca de alto gasto, ¿ok? Y por último tenemos las displasias fibromuscular. Estas son definidas como un engrosamiento irregular en las arterias musculares medianas y grandes. Donde mayoritariamente puede suceder esto es en la arteria renal. Miren como ella tiene que estar normal y miren cuando tienen displasia fibromuscular. Estos estrechamientos que vemos aquí, más que todo que afectan la túnica media, de que el músculo se ve hipertrofiado, ¿ok? Se ve agrandado y disminuye la luz. Esto puede ocasionar hipertensión, ¿ok? Porque disminuye el flujo sanguíneo a lo que sería el riñón. Y como mecanismo de compensatorio se activa el sistema renina-endiotensina-aldosterona para que aumente la presión, ¿ok? Y puede crear hipertensión, una hipertensión secundaria. Pero eso lo vamos a ver mejor más adelante. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta, vamos a repasar lo que sería la respuesta de la pared vascular a la lesión. Aquí tenemos una célula del endotelio, ¿ok? Que se supone que en su estado basal, natural, va a haber normotensión, el flujo va a ser laminar, o sea que va a ir de esta manera, de manera horizontal. Que los factores de crecimiento van a estar nivelados y por eso la superficie no va a ser adhesiva, no va a ser trombogena. ¿Ok? Porque se supone que no hay ningún tipo de estímulo que conlleve al cambio de respuesta por parte de las células endoteliales. Entonces ya sabemos que si hay un flujo turbulento, como la hipertensión, si hay procesos inflamatorios que liberen citocinas, que liberen complementos, si hay bacterias, hay acúmulo de lípidos, ¿ok? Hay productos finales de la glucación avanzada, cuando, por ejemplo, la diabetes, tenemos hipoxia o acidosis, hay presencia de virus o inclusive el humo de tabaco es muy importante. Esto va a ocasionar una difusión endotelial, ¿ok? Entonces va a ocurrir una respuesta que es su estado activo. Entonces justamente va a haber aumento de la presión de los procoagulantes que vimos, liberación de factores de coagulación, la adhesión plaquetaria, factores proinflamatorios, ¿ok? Se van a liberar más quimiocinas, citocinas y se van a liberar factores de crecimiento, ¿ok? Entonces esos son todos estos factores que vemos aquí a largo plazo, de manera crónica, porque obviamente a ti no te va a dar una amigdalitis y ya como te fuiste después de factores bacterianos ya tienes ese riesgo vascular y te puede dar hipertensión y te puede dar un trombo, etc. No, tiene que ser de manera crónica o por lo menos una vasculitis infecciosa o una septicemia, por eso de la septicemia sabemos que viene la coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Son cosas de gran magnitud y de cronicidad porque por lo menos el humo del cigarrillo, una persona que dure cinco años fumando todavía no tiene riesgo cardiovascular a llevarnos a una difusión endotelial. Pero si ya cumple más de diez años, empieza el riesgo no solo de difusión endotelial, sino de POC, y si hay difusión endotelial hay riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ok? El cigarro es súper malo, si hay alguien, uno de mis alumnos que fuma, le sugiero que lo deje ahora, antes de que sea demasiado tarde. No me digan que de algo hay que morirse, ¿ok? Entonces, bueno, ahora entonces vamos a entrar en lo que sería la enfermedad vascular hipertensiva, mejor conocida como hipertensión, ¿ok? Este concepto que vemos aquí, que se ve en muchas letras, lo quise copiar y pegar exactamente igual del concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud. Porque, dependiendo de la bibliografía que nosotros leamos, va a tener diferentes conceptos, hay muchos doctores que dicen que ya la presión arterial normal no es 120-80, sino por los niveles de obesidad mundial, ya se puede tolerar un 130-90 y otros libros que no. Entonces, para cuidarnos las espaldas, vamos a llevarnos netamente por lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entonces, vamos a leer. La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, ¿ok? Que puede llegar a dañarlo. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan sangre a todas las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, o sea, las arterias. Al ser bombeada por el corazón, cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear, ¿ok? Justamente porque está viajando la sangre más rápido. Entonces, tenemos dos conceptos aquí. La hipertensión es la tensión arterial alta o elevada, ¿ok? Que si persiste, puede dañar los órganos. Y tenemos lo que es la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Entonces, eso quedó claro, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Y la hipertensión significa que esta presión arterial se encuentra de manera alterada, elevada, ¿ok? Y es un trastorno que puede dañar los vasos sanguíneos y se mantiene de manera persistente. Aquí define que la tensión arterial normal en adultos es de 120 cuando el corazón late, eso es decir, la tensión sistólica. Y de 80 miligramos de mercurio, es lo que significa esto, cuando el corazón se relaja, que es la tensión diastólica. Y fíjense aquí, la OMS pone que cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 miligramos de mercurio, o la tensión diastólica es igual o superior a 90 miligramos de mercurio, la tensión arterial se considera alta o elevada, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente que está 130, 80, se puede considerar que todavía no es hipertenso. Pero mi consejo es mantener a ese paciente bajo vigilancia porque puede estar desarrollando hipertensión, ¿ok? Entonces, se debe hacer su chequeo por lo menos cada tres meses de toma de tensión para ver que él no desarrolla ni hipertensión. Y si esta persona es obesa, se le aconseja nada más sin fármacos, hacer una dieta, baja el sal, disminuir el peso porque se considera que por cada 5 kilogramos de peso que nosotros perdemos, podemos disminuir 10 miligramos de mercurio la tensión, ¿ok? La presión arterial. Entonces, si esa persona se encuentra en 130, 80, 130, 90 inclusive, y es obesa, llevando una vida sana, podemos prevenir que ella desarrolle una hipertensión, ¿ok? Y como tercer punto, la mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma. Por ello, se le conoce como el asesino silencioso. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vérticos, dolor toráxico, palpitaciones del corazón, hemorragias nasales, pero no siempre, ¿ok? Mayoritariamente cuando vemos estos tipos de síntomas, ya estamos en una crisis hipertensiva, donde la presión va a estar muy elevada y llevan al paciente a ir a la consulta, que eso también lo vamos a ver mejor más adelante. Y aquí tenemos otra fórmula, ¿ok? Para que recuerden bien cuáles son los factores que pueden modificar nuestra presión arterial. Entonces, tenemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, que todavía no la hemos conocido, es aquella que se da en los vasos más pequeños, en los capilares, en las vénulas y las arteriolas, ¿ok? Y entre más ellas se contraen por estímulos, pueden ser neuronales o hormonales, que lo vamos a ver más adelante, más va a haber presión arterial, ¿ok? Porque si sube este número, sube el valor de la presión arterial, ¿ven? Que es directamente proporcional, porque es una multiplicación. Entonces, ya conocemos lo que es el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, y puede subir la presión arterial. Aumenta el volumen sistólico, por lo menos por retención de sodio, y obviamente también se puede presentar hipertensión, ¿ok? Porque justamente aumenta el gasto cardíaco. Entonces vemos cómo todo se va relacionando. Aquí lo vemos mejor, ¿ok? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué cosas pueden modificar el gasto cardíaco? Tenemos la bulemia, que es cuando hay acumulación de sodio, de mineralocorticoides, de petión adulterico auricular, ¿ok? Factores cardíacos, como la frecuencia cardíaca y la contrabilidad. Si hay una insuficiencia cardíaca y hay menor frecuencia cardíaca, hay menor gasto cardíaco y por eso hay hipotensión. Y ahí entendemos un poco más por qué en el shock siempre hay hipotensión, ¿ok? Tenemos la resistencia periférica, que va a estar dada por factores humorales, ¿ok? Esos factores morales son los hormonales. Tenemos factores que van a contribuir a que se contraigan lo que serían los capilares. Y eso nos puede dar enzimas como la imbiotecina 2, las ketocolaminas, los tomboxanos, los leucotrenios, endotelina, ¿ok? Que son cosas que liberamos en procesos inflamatorios o cuando hay una enfermedad renal. Y tenemos los dilatadores como la prostaglandina, las sininas y el ocio nítrico, ¿ok? Que son dilatadores. Y por otra parte, la resistencia periférica va a estar dada por lo que sería el sistema simpático y parasimpático, ¿ok? El simpático tiene los alfas adrenérgicos que contraen los capilares sanguíneos y el parasimpático relaja, ¿ok? Dilata lo que serían los vasos sanguíneos, que son los beta adrenérgicos. Entonces les va a funcionar, este cuadrito guárdenlo muy bien porque les va a funcionar cuando vean los fármacos antihipertensivos, ¿ok? Porque ya van a saber, ah, si son beta adrenérgicos, si son inhibidores de la niotecina 2, en donde van a afectar, ¿ok? Disminuyan la resistencia periférica y es como un tratamiento para disminuir la presión arterial. Y tenemos los factores locales, que es una autorregulación de los mismos capilares, si hay cambio en el pH, si hay una acidosis, ¿ok? Y puede cambiar, o si hay una hipoxia, ¿ok? También dilata los vasos sanguíneos y por supuesto puede disminuir la presión arterial. Este, recuerden que para mí la presión arterial, no sé si les han enseñado en semiología, este, pero hay varios factores que hay que cumplir, quiero recordárselo. Primero aquí tenemos el tensiómetro, ¿no? El manual. Entonces tenemos que asegurarnos de que primero el brazalete sea adecuado del tamaño para la circunferencia del brazo del paciente. Hay brazaletes que necesitan ser más largos porque el paciente es obeso y obviamente el brazo para poder envolverlo totalmente debe ser más largo. En otros casos hay brazaletes pediátricos que son especiales para los niños que tienen un bracito de menor diámetro, ¿ok? Entonces siempre tiene que ir adecuado al paciente porque así no nos puede alterar la presión arterial. Lo que sería la campanita del estetoscopio nunca debe ir por debajo del brazalete del tensiómetro, ¿ok? Cometemos mucho ese error que lo colocamos por debajo del brazalete y debe estar es donde está el pulso braquial, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Recuerden que el brazalete debe estar por dos dedos por encima del doblaz del brazo, ¿ok? Lo colocamos ahí, no debe estar muy apretado, nos debe caber un dedito por lo menos, ¿ok? Porque vamos a insuflar y obviamente si lo apretamos demasiado vamos a cortar la circulación al paciente. Hay ciertos criterios que también tiene que cumplir el paciente como tal, que debe estar en reposo, no debe haber fumado en la última hora porque justamente el humo de tabaco es un estimulante. Si corrió, si está sudoroso, tiene que descansar por lo menos de 5 a 10 minutos, ¿ok? Es preferible tomarlo del brazo izquierdo, sentado y el brazo debe estar a la altura del corazón, ¿ok? No deben hacerlo con el brazo hacia abajo o muy arriba, siempre a la altura del corazón para que el bombeo directo que está ocasionando esa presión sea lo más confiable posible, ¿ok? Se le debe preguntar al paciente si es hipertenso o no, para saber hasta cuándo vamos a subir. Si el paciente dice que es hipertenso, nosotros empezamos a insuflar y subimos hasta el numerito que dice 200 y luego bajamos lentamente. Porque mayoritariamente cuando son hipertensos y vienen por mal estado, significa que quizás estén pasando por una crisis hipertensiva y es a partir de 200, que imagínense, es la de 180, que podemos ver que ya va a empezar a sonar, ¿ok? El primer ruido nos indica la presión alta, ¿ok? Esos son los ruidos de Korokov que también deberían enseñárselos en semiología. Repásenlo, ¿ok? El primer ruido nos indica cuál es la presión sistólica y el último que escuchamos es la presión diastólica, ¿ok? Esa es la manera correcta de medir la presión arterial sin que hayan alteraciones. Ok, y aquí tenemos lo que sería el mecanismo reninangiotensina aldosterona, ¿ok? Por lo menos. Esta es una regulación, ¿ok? Y hay que saberlo porque aquí es donde van a justamente actuar ciertos fármacos para bajar la presión arterial. Por lo menos si existe una sobrecarga de volumen a nivel cardíaco, ¿ok? Eso va a activar lo que sería esta hormona, que es péctido neutrérico auricular. Eso va a conllevar que el riñón empiece a excretar sodio y agua, disminuyendo así la bulemia, ¿ok? También va a ocurrir la vasodilatación en los capilares y eso va a hacer que disminuya la presión arterial, ¿ok? Porque justamente hay sobrecarga de volumen. Y esa es la manera de regular la presión. Cuando está alta, baja por medio de este medio, ¿ok? Si hay bajo volumen o baja resistencia capilar, hay estenosis en la arteria renal, como les mencioné. Entonces, eso quiere decir que el riñón está recibiendo poca sangre oxigenada. Cuando al riñón le pasa eso, empieza a activar lo que sería la renina. ¿Qué va a hacer la renina? La angiotensina en el hígado, que se encuentra la enzima angiotensinógeno, ¿ok? Que es la forma, la va a convertir en angiotensina 1, ¿ok? En la angiotensina 1 se encuentra en los riñones, en los pulmones, ¿ok? En el hígado. Y eso va a hacer que el riñón también va a liberar lo que sería la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Entonces, vamos otra vez. El riñón tiene bajo circulación. Entonces, él necesita más circulación sanguínea, necesita más sangre oxigenada. Por lo tanto, necesita elevar la presión arterial. Entonces, libera la renina, que permite que se convierta el angiotensinógeno en angiotensina 1, que se encuentra en varias tejidas del cuerpo, como los pulmones, el riñón, el hígado. Por lo tanto, se libera la enzima convertidora de angiotensina, que viene de los pulmones, y se convierte en angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿ok? Esto va a estimular las glándulas suprarrenales, ¿ok? Y va a haber liberación de aldosterona. Cuando hay liberación de aldosterona, se va a reabsorber lo que sería el sodio y el agua, ¿ok? Lo va a reabsorber. Eso va a aumentar la bulemia. Si aumenta la bulemia, aumenta el gasto cardíaco, así que aumenta la presión arterial. Aparte que la angiotensina 2, a su vez, aumenta la vasoconstricción. Si aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica, y por lo tanto, también va a aumentar la presión arterial, ¿ok? Y eso nos puede llevar a una sobrecarga de volumen. Si hay sobrecarga de volumen, otra vez empieza el riñón a controlar la presión arterial, ¿ok? Normalmente esto es lo que debería suceder en todos. Entonces, cuando hay aumento de la presión arterial, aquí vemos que hay aumento de volumen. Puede ocurrir por exceso de sodio en la dieta, excreciones inadecuadas en la insuficiencia renal, en hiperaldosteroidismo, ¿ok? Que esa puede ser enfermedad genética. Y si hay aldosterona, muy grande cantidad, va a haber reabsorción de agua y sodio, y por eso las personas con este síntoma, con este síndrome, tienen hipertensión también, ¿ok? Porque se estimula la reabsorción de sodio por síndromes como el de Giltemal, Parter y Linden, que el de Linden lo vamos a ver más adelante. Y este también aumenta la resistencia periférica por el tono simpático aumentado. Si hay, por ejemplo, un feocromacitoma, que es un tipo de tumor, ¿ok? Este tenemos... Y si el sistema renaliotecinal-dosterona aumenta, ¿ok? Estos son casos específicos en donde puede haber aumento de la presión arterial. Entonces, una vez viendo eso, entramos en la clasificación de lo que sería la hipertensión. Tenemos la hipertensión primaria o idiopática, que como tal no hay una alteración en estos sistemas que vimos. No hay una alteración en el sistema nervioso autónomo, en la parte simpática, ¿ok? No hay una alteración como tal. No hay alteración en el mecanismo renal-diotecinal-dosterona. La persona no tiene insuficiencia renal. El músculo cardíaco se encuentra bien. No hay alteración en la frecuencia cardíaca. No hay cambios en la bulemia. Pero la persona sigue siendo hipertensa, ¿ok? Tiene valores de la presión arterial alta. Entonces, esa es una hipertensión primaria. Y se da de un 90 al 95% de los casos. Es la más común. No hay una razón. Todavía no se conoce una razón como tal de por qué pasa la hipertensión. Y por ese otro 5 o 10% que queda, va a estar clasificada por hipertensión secundaria. Que puede estar dada por hipertensión reno-vascular. Que es cuando hay estenosis de la arteria renal. Tenemos los trastornos genéticos o monogenéticos, ¿ok? Y estos suelen ser graves, infrecuentes. Y por lo menos tenemos el hiper-aldosteronismo primario. Que se da cuando la enzima aldosteroasa, si no me equivoco. Se encuentra aumentada. Hay más acumulación de aldosterona. Y como vemos aquí, para recordar. Eso aumenta la reabsorción de sodio y agua. Aumenta la bolemia. Aumenta la presión arterial, ¿ok? Así que estas personas que tienen este trastorno sufren de hipertensión. Y tenemos mutaciones que influyen en la absorción del sodio. Tenemos el síndrome de Litter. O conocido como pseudo-aldosteroidismo. Que da los mismos síntomas. Pero la aldosterona se encuentra a niveles normales. Pero hay retención de sodio y pérdida de potasio, ¿ok? Entonces por eso aumenta la bolemia también y también hay hipertensión. Es como lo más importante de la hipertensión secundaria. De todas maneras, aquí les puse más que es lo que sale en el libro. Tenemos la hipertensión esencial o primaria, ¿ok? Que es la responsable del 90 al 95% de los casos como vimos. Es idiopática, no hay un caso como tal. Tenemos la hipertensión secundaria que puede estar dada por patologías renales. Como una glomerulonefritis aguda, una nefropatía crónica. Poliquitosis renal, que son quistes renales. La estinosis de la arteria renal. Vasculitis renal, que es inflamación de las arterias renales. O tumores productores de renina. Recuerden que si se produce la renina, se libera lo que sería la indiotecina 1. Entonces se comete la indiotecina 2, libera el dosterona. Y eso activa la reacción de sodio y de agua, aumenta la bolemia y aumenta la presión arterial, ¿ok? Siempre acuérdense mucho de ese sistema porque van a entender muchas cosas. Tenemos lo que serían las patologías endocrinas. Como la hiperfusión córtico-suparrenal. Que eso es cuando hay demasiadas hormonas de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Las catocolaminas, como ocurren en la enfermedad de Cushing. El aldosteronismo, el primario, la hiperplasia suprarrenal congénita. Esa ingesta de regalí es muy poco común, pero bueno, el libro lo pone, ¿ok? Entonces también altera lo que sería ahí la liberación de aldosterona. Tenemos por hormonas exógenas, como los glucocorticoides, los estrógenos, ¿ok? Incluyendo los embarazos y los anticonceptivos orales. Por eso es que hay preeclampsia y eclampsia en el embarazo. Porque justamente hay liberación de estrógenos y se ha demostrado que los estrógenos pueden aumentar lo que sería la presión arterial, ¿ok? Y mayoritariamente esas madres que sufren de crancia o precancia después del embarazo tienen riesgo a padecerlo otra vez o quedan hipertensas. Alimentos que contienen tiamidae, los feocromacitomas, que es un tipo de tumor que libera catecolaminas, ¿ok? La cromegalia, el hipotiroidismo, ¿ok? Cuando hay mixedema, el mixedema es como una inflamación de la tiroides y entonces hay un descontrol en lo que sería toda la parte metabólica que lleva a la tiroides y también hay una hipertensión. El hipertiroidismo, hay exceso de lo que serían las hormonas tiroideas y por lo tanto también hay hipertensión. Lo que vimos aquí que es inducida por el embarazo, tenemos las cardiovasculares, que puede ser la coartación de la aorta, la parnertitis nudosa, el volumen intravascular aumentar, el gasto cardíaco aumentado, la rigidez de la aorta, ¿ok? Y las neurológicas, están aquí incluidas las psicógenas, la presión intracanial aumentada, ¿ok? Porque eso va a alterar lo que sería el sistema simpático, la aneal de sueño, el estrés agudo incluido, el debido a cirugía, es muy importante esto que lo tomen en cuenta. Recuerden, no sé a quién fue el caso de la paciente que era enfermera que decía que tenía la temperatura alta, bueno, por estrés, por síndromes dolorosos que no lo colocan aquí, puede haber un aumento de la presión arterial, ¿ok? Y corrigiendo ese estímulo, podemos corregir la presión arterial, no necesariamente es como tal la persona hipertensa, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de la hipertensión arterial, ¿ok? Se tiene hipótesis de que esa hipertensión arterial primaria, idiopática, va a estar dada por factores genéticos, ¿ok? Hereditarios, por eso mayoritariamente si nuestros padres fueron hipertensos, nosotros a la larga edad existe la posibilidad, tenemos el riesgo de ser hipertensos también. La reducción de la excreción renal de sodio, ¿ok? Influencias vasoconstrictoras como vimos y hay factores ambientales, ¿ok? Ok, María, ¿ok? Hay factores ambientales que son factores de riesgo que nos pueden llevar a padecer hipertensión, ¿ok? Otra vez nombró el tabaco, la obesidad, el estrés, la inactividad física, el alto consumo de sal en la dieta, nos pueden llevar a subir hipertensión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial en donde se mezclan factores genéticos con factores ambientales, ¿ok? Y la persona puede desarrollar la hipertensión. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, que vemos que no tiene muchos síntomas, entonces existe, mayoritariamente existen patologías vasculares ligadas a ella, ¿ok? Tenemos los cambios degenerativos en las paredes de las arterias grandes, medias, ¿ok? Si se da la hipertensión maligna, que es una hipertensión silenciosa, en donde los valores son demasiado altos a partir de 210 milímetros de mercurio, puede haber una disección aórtica, puede haber una hemorragia cerebrovascular. Tenemos la arterioloesclerosis, que es el endurecimiento de las arterias por tanta presión que hay contra las arterias, ¿ok? Esta arterioloesclerosis puede ser hiperplástica, como vemos aquí. Aquí tenemos la arterioloesclerosis y alina, donde hay un engrosamiento de más que todo la túnica media, ¿ok? Y aquí tenemos la hiperplástica, que se ve como en piel de cebolla, ¿ok? Es más grave y fíjense que disminuye más la luz de la arteria. Esto puede suceder sin una hipertensión crónica, ¿ok? No tratada. Tenemos arteriolitis necrosante, que es como la arterioloesclerosis, pero aquí encontraríamos también tejido necrosado, ¿ok? Y tenemos las microangiopatías diabéticas, que son formación de circulaciones nuevas, presentes en la diabetes. Hay disminución en el compromiso de la microcirculación, más una combinación con la hipertensión arterial, nos puede llevar a esta microangiopatía diabética, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos a...? Aquí tenemos la clasificación de la hipertensión arterial según sus valores al momento de medir la presión arterial, ¿ok? Aquí vimos la clasificación... Antes vimos la clasificación de la hipertensión dada por sus causas, que es primaria y secundaria, ¿ok? La primera es que no se conoce ninguna de las causas idiopáticas y la secundaria es por todas las que vimos, ¿ok? Y tenemos esta clasificación que va a estar dada según los valores que maneja el paciente, ¿ok? Entonces, estos valores los saqué de la Asociación Americana del Corazón, una guía que hicieron en el 2017. Fue la más nueva que conseguí. Si consiguen una del 2019, creo que hay, me la pasan y la compartimos por WhatsApp, ¿ok? Porque así sería mucho mejor. Entonces, en esta guía tenemos la categoría de la presión arterial. Normal sería la presión arterial sistólica entre menor a 120 y la presión arterial diastólica menor a 80. Tenemos lo que sería elevada, que se encuentra entre 120 y 129, y igualito la presión diastólica no es alterada, se mantiene igual, ¿ok? Entonces, fíjense, como una persona, como la Organización Mundial de la Salud, esto todavía lo clasifica como normal, ¿ok? Si es una persona obesa, con síndrome metabólico, estudiense eso. Pero aquí ya lo ve como una presión elevada, todavía no lo cataloga como hipertensión. La hipertensión en estadio 1, la nombra a partir de los valores de 130 a 139 en la presión arterial sistólica. Y tenemos la presión arterial diastólica que es de 80 a 89. Y el estadio 2 es cuando la presión sistólica se encuentra mayor o igual a 140 y la presión diastólica se encuentra mayor o igual a 90, ¿ok? Lo ideal es que nosotros estudiemos para diagnosticar la hipertensión arterial idiopática, deberíamos hacer lo que sería, primero, la medida de presión arterial clínica, ¿ok? Que se hace cuando el paciente llega a la consulta por un certificado médico que se le mida la presión y resulta que da un valor alto. Entonces, después pasamos a lo que sería el AMPA. El AMPA es la automedida de la presión arterial, ¿ok? La que va a hacer el paciente en casa. Y tenemos el MAPA, que es la monitoración ambulatoria de la presión arterial. O sea, que se hace a nivel ambulatorio, que el paciente tiene que ir o se hace por medio de un holter y se lo toma tres veces al día. Y como vemos, dos veces al día, perdón. Y el AMPA es una vez al día. Entonces, como tal, no podemos diagnosticar por un solo valor de presión arterial alta la hipertensión, ¿ok? Entonces, mayoritariamente se necesita de una semana que se haga un mapeo de la atención. En donde el paciente se le mide la presión en la mañana y en la noche, ¿ok? Por siete días. Luego se saca un promedio, se suma lo que serían todas las presiones históricas que dieron, con todas las presiones diastólicas. Y se divide entre 14, ¿ok? Porque fueron dos veces al día. Y si esa presión da mayor a 130, 90, entonces ya se diagnostica la hipertensión. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo debe ser manejado el diagnóstico. No es solo por una medida, sino por lo menos a una semana. ¿Ok? Ok, entonces tenemos tratamiento. Cuando tenemos a una persona que fue diagnosticada por hipertensión, esto yo se los doy como conocimiento general, ¿ok? Porque mayoritariamente sí lo preguntan. Pero uno como médico general en la consulta o en la emergencia no lleva todo este procedimiento. O sea, no lleva todo este control del paciente hipertenso, que hay que estudiar, a ver si es obeso, hay que medirle la presión dos veces al día por siete días. Este, hay que ver si es de raza negra o caucásico, porque hay que tomar en cuenta que los de raza negra, su sistema todavía no se sabe bien como tal, pero su sistema de renina aldosterona es más sobreestimulado, ¿ok? Entonces, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, casi no funcionan en ellos, ¿ok? Porque liberan demasiado angiotensina tipo 1 y igualito, se libera tipo 2 y igualito ese sistema sigue aumentando la presión arterial, ¿ok? Entonces, son varias cosas que siempre, en su mayoría de los casos, se refieren a medicina interna o a cardiología. Porque debe ser bien estudiado para que tenga un antihipertensivo ideal para él, ¿ok? Una dosis ideal, porque eso tiene ciertos parámetros, pero igualito se los voy a mostrar más adelante, para ver cuál es el mejor para ellos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las pruebas básicas para valorar al paciente hipertenso, ¿ok? Ya de una vez que llegamos al diagnóstico. Tenemos el hemograma, la glicemia en ayuna, perfil lipídico, la creatinina acérica, ¿ok? El sodio, potasio y calcio, la hormona tiroidea, ¿ok? Análisis de orina, electrocardiograma. Fíjense que todo esto es para asegurarnos de que todos esos sistemas que vimos que son controladores de la presión estén normales, ¿ok? El ecocardiograma, el uratocérico, el consciente albúmina creatinina, que es como el equilibrio que hay a nivel de proteína en sangre, ¿ok? Eh, perdón, ese es el índice globular. Estas son las proteínas que hay aisladas de orina. Entonces, son exámenes que nos van a llevar a descartar una hipertensión secundaria, ¿ok? Entonces, si todo esto sale bien, el paciente tiene una buena función renal, no hay exceso de electrolitos, el corazón está bien, la orina no está botando proteínas en exceso, el electrocardiograma sale bien, el paciente no es diabético porque la diabetes es un factor de riesgo para la hipertensión. Entonces, ya consideramos que es una hipertensión primaria, ¿ok? Y aquí tenemos los cambios de vida útiles en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, ¿ok? Que fíjense que dice aquí que es aplicable sujetos con presión arterial elevada o con hipertensión arterial. O sea, que esos pacientes que vimos que pueden tener de 121 a 139 la presión arterial sistólica, si tienen estas recomendaciones puede ser que no hacemos una hipertensión arterial. Entonces, pérdida de peso, ¿ok? Sujetos con sobrepeso u obesidad, dieta cardiosaludable o dieta mediterránea, baja en sal, reducción del contenido de sal en la dieta, suplementos de potasio, ¿ok? Porque eso va a ayudar a que disminuya el sodio en sangre, entonces disminuye la presión arterial, aumenta la actividad física y en caso de consumo de alcohol, recingir las tomas, un máximo de dos bebidas en varones y una en mujeres, ¿ok? Y aquí no sé por qué no dice, pero le falta disminuir la exposición a humo de tabaco también. O dejar de fumar. Entonces, fíjense lo complejo que es el esquema para tratar la hipertensión arterial. De nuevo, les repito, esto es para su conocimiento básico y si quieren ser médico internista, bueno, adelante. Entonces, tenemos un paciente que tiene límites de presión arterial y recomendaciones para el diagnóstico y seguimiento, ¿ok? Que debe ser estudiado. Tenemos a una persona con presión arterial normal, 120-80. Vamos a promover el estido de vida óptimo, como que lo vimos en la anterior tabla. Y va a tener revisiones anuales, ¿ok? Si vemos que fue un paciente que tuvo una elevación de la presión arterial, pero de resto la presión arterial se mantuvo normal. Tenemos el segundo eslabón, que es la presión elevada, ¿ok? Que es aquella de que se encuentra entre 120-129. Yo sugiero aquí agregar de 80 a 90 la presión diastólica, ¿ok? Entonces, fíjense que el tratamiento es no farmacológico, ¿ok? Si no, es los cambios del estilo de vida. Y las revisiones deben ser de cada 3 a 6 meses. Tenemos el estadio 1, donde ya hay hipertensión. Si hay riesgo, cardiovascular alto o es estimado a 10 años. O sea, la persona tiene antecedentes de infarto, tuvo un ACV hace 5 años, es mayor de 50 años. Entonces, si cumple entonces el tratamiento, es no farmacológico, no entiendo por qué dice eso aquí. Pero ya se empieza a usar la medicina antihipertensiva, ¿ok? Y su revisión es en un mes, ¿ok? Si se cumple el objetivo de bajar la presión, se deja con su antihipertensivo y la revisión de 3 a 6 meses. Si no cumple, se debe agregar otro antihipertensivo, intensificar el tratamiento. A veces se combinan con diuréticos, ¿ok? Para mejorar la función renal y excretar mayor cantidad de agua y sodio. Y así disminuye la bolemia y disminuye la presión arterial, ¿ok? Si no tiene riesgos cardiovasculares, tratamiento no farmacológico, recomiendan y revisión de 3 a 6 meses. Y tenemos el estadio 2 de que ya definitivamente la persona es hipertensa, mayor a 140-90. Y se debe dar ya medicina antihipertensiva, revisar en un mes si alcanza el objetivo y si no se debe identificar el tratamiento, ¿ok? Así es como se lleva el tratamiento de la hipertensión. Pero entonces, ¿ahora qué nos interesa a nosotros como el médico general? Porque esto va a ser pan de cada día si estamos en la emergencia, si estamos en el consultorio, solos, ¿ok? Va a ser la crisis hipertensiva. ¿Ok? La crisis hipertensiva va a estar definida como la elevación aguda de la presión arterial. Que motiva una consulta médica urgente y que sus cifras suelen ser presión arterial diastólica mayor a 120 o presión arterial sistólica mayor a 210. Esto es lo que dice la guía de la Asociación Americana del Corazón. Pero hay otras bivorografías que cambian esta presión arterial diastólica a 110 y la distólica, perdón, y la presión arterial sistólica la cambian a 180, ¿ok? Y ya lo toman como una crisis hipertensiva. ¿Cuál es mi recomendación? Y que se acuerden de mí cuando estén pasando consulta o estén en la emergencia. Si a ustedes les llega un paciente con cefalea, tinnitus, que hay enzumbido en los oídos, epitaxia, que es el sangramiento por la nariz. Y ustedes ven que tiene la presión arterial sistólica en 180, 90. Igualito, tómenlo como una crisis hipertensiva, ¿ok? Porque hay síntomas y motivan al paciente justamente a ir a la emergencia. Entonces, es algo que tenemos que tratar. No dejen al paciente sin tratarlo, ¿ok? Entonces, tomen mucho eso en cuenta, ¿ok? Entonces, la crisis hipertensiva va a estar dividida en dos. En emergencia y en urgencia. Emergencia es cuando hay alteraciones en los órganos diana. ¿Qué compromete la vida del paciente? En donde el descenso de la presión arterial debe realizarse en un plazo de una hora. Mayoritariamente, son estos pacientes donde pueden llegar con un infarto agudo del miocardio. Pueden llegar con un S.B., ¿ok? Pueden llegar con una insuficiencia renal aguda. Y le miden la presión arterial y está por los cielos, ¿ok? Entonces, se recomienda, como dice aquí, bajar la presión arterial en un plazo de una hora. Y más que todo, se usan medicamentos endovenosos, ¿ok? Y es ideal bajarla en un 25%. O sea, si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que llega con un S.B., está focalizado. Focalizado es que ya tiene hemiparexia, o sea, que tiene los músculos flácidos en la cara, o no puede mover un brazo, una pierna, o inclusive si está inconsciente. Y tiene la presión en 210, 120. Entonces, hay que bajarla, ¿ok? Por medio de medicamentos endovenosos, que ya les voy a explicar cuáles son los tres principales que se usan. Entonces, no lo van a bajar a 120, 80, porque pueden terminar de matar al paciente. ¿Qué tienen de especial los órganos diana? Los órganos diana tienen mecanismos de autorregulación de la presión arterial, ¿ok? De superfusión. Entonces, cuando ellos son expuestos a una presión arterial súper elevada, su microcirculación baja su presión arterial. Entonces, si nosotros bajamos mucho la presión arterial, a la que ellos se están adaptando muy rápido, ellos no van a poder volver a la normalidad y van a sufrir hipoperfusión. Entonces, podemos emperar el infarto, podemos emperar el SB, ¿ok? Que quede claro. Entonces, tenemos a este paciente de 210, 120 y bajamos la presión. Podemos bajarla hasta 180, 100, ¿ok? Si me captan, ¿no? En una hora. Y luego ahí sí, progresivamente. Y se utiliza su tratamiento específico para la emergencia que esté presentando. Si es SB, se utiliza la betalol para ayudar a eso. Si es infarto, que vamos a ver más adelante también. Se usa el protocolo MONA, que son los antiagregantes plaquetarios, la nitroglicerina, el clopidogrel, que son cosas específicas que vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Pero quiero que tengan ese concepto en cuenta. Y esto va para el examen porque sí, ¿ok? Y por otro lado, tenemos la urgencia, que es lo más común, en donde no compromete la vida del paciente de manera inmediata. Se puede corregir la presión arterial en un periodo de 24 a 48 horas. O sea, tenemos más tiempo. Son esas personas justamente que nos pueden llevar con cefalea, con tinnitus, con epistasia, vértigos, mareos, porque justamente tienen la elevación, la presión arterial alta, y eso lleva a esos síntomas, ¿ok? No es como tal un daño ya establecido en los órganos diarios. Y por eso, igualito, se baja 25% de la presión arterial. Cabe destacar que estos pacientes que ya llegan con la presión arterial así, son de seguro hipertensos y necesitan ser referidos para que vean el médico internista, sean estudiados o al cardiólogo y se les manda su tratamiento permanente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son? Aquí sí podemos hacerlo por vía oral, porque se supone que el paciente está consciente, podemos hacerlo con más calma, y bueno, son urgencias fastidiosas porque cuando te llega el paciente sueles tenerlo ahí como por dos, tres horas, ¿ok? Hasta bajar la presión. Entonces, ¿cuál es el protocolo que vamos a usar? Lo primero es el Cactopril, ¿ok? El Cactopril es un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de miotensina, que nos va a funcionar en aquellas personas que no sean de raza negra, ni afrodescendiente, tomen mucho en cuenta eso, ¿ok? Literalmente en Venezuela no hay problema porque todos somos mestizos, entonces así no funciona el Cactopril. Entonces, la dosis del Cactopril viene en presentaciones de 25 miligramos a 50 miligramos, y se puede dar de dos a tres veces, ¿ok? Entonces, su efecto se consigue de 15 a 20 minutos y su duración es de dos horas. Por eso, un error que comenté muchísimo es que le mandan como tratamiento antihipertensivo permanente el Cactopril a las personas, y no sirve de nada, eso es nada más para urgencias hipertensivas, ¿ok? Porque justamente su efecto se acaba a las dos horas, y si la persona es hipertensa, se le quita el efecto de la pastilla y va a volver a subir la presión, ¿ok? Entonces, el Cactopril no es usado como tratamiento permanente de la hipertensión arterial, ¿ok? Nada más en las urgencias. Entonces, ¿cuál es la dosis máxima que le podemos dar al paciente? De 150 miligramos. Se coloca de manera sublingual porque es una vía más rápida que la vía oral, ¿ok? Y, mayoritariamente, ya la segunda, tercera dosis, yo suelo dar 50 miligramos ya de una vez. Si logras bajar el 25%, ya terminaste con, trataste la crisis hipertensiva, ¿ok? Y puedes llevar, referir al paciente, a su médico internista, o si tiene ya un antihipertensivo y no le está funcionando, deben agregar otro, o deben agregar diurético. Entonces, ¿qué pasa si tenemos a una persona afrodescendiente o de raza negra? Y, o, si tenemos a una persona que no pertenece a ese grupo, pero no le bajó la presión arterial lo suficiente. O sea, cumplimos las tres dosis de Cactopril y no le hizo nada. Entonces, ahí pasamos a los diuréticos. Uno de los mayores usados es la furosemida, ¿ok? Este, la furosemida viene de 20 miligramos, la pollita, ¿ok? Lo pueden colocar intramuscular, pero el efecto va a ser más lento, ¿ok? Como de 40 minutos. O lo puedes colocar endovenoso, que en los 10 minutos ya debería estar haciendo efecto. El paciente va a tener la necesidad de orinar, así que si van a usar este medicamento, tienen que tener un baño dispuesto cerca, ¿ok? Y, cuando orina, disminuye la bulemia y disminuye la presión arterial. Entonces, suele usar nada más una dosis, ¿ok? De 20 miligramos. Este, inclusive a veces dos, porque sí he utilizado dos. Pero no lo recomiendo mucho porque ya con una suele ser suficiente. Pero hay casos en que no. Entonces, hay una tercera parte que es llamada la clonidina. Y la clonidina tiene un... Ella actúa directamente en el sistema simpático, ¿ok? Es nada más en presentación endovenosa. Y justamente este es el que se puede... Estos últimos dos es el que se puede utilizar en la emergencia. Pero si todavía no le ha bajado la presión, también se utiliza en la urgencia como tercera opción, ¿ok? Se suele usar la ampollita, se agarra un CC y se diluye solución 0-9 de 10 CC. Y se va pasando un CC-2 y respuesta. No sé si me explico. O sea, agarra la ampolla que viene un CC, un mililitro. Y lo diluyen en 9 mililitros para llenar una jeringa de 10 mililitros, ¿ok? Y entonces le colocan su vía al paciente y le pasan un mililitro de esa solución ya diluida, imagínense. O sea que como tal, la ampolla creo que viene en 0.15 y le tienes que poner 0.015 dosis respuesta. Entonces, tú le pasas el mililitro con la clonidina diluida y esperas 20 minutos y tomas la presión arterial. Si ya mejoró, no le pones más. Puede seguir así hasta terminar con la inyectadora completa, ¿ok? Que sería la ampolla completa. Pero sí tiene que ser súper cuidadoso el uso de este medicamento porque como actúa directamente en el sistema nervioso, puede bajar la presión rápido, ¿ok? Y podemos empiar al paciente. Y aquí les tengo un cuadrito que dice falsas urgencias hipertensivas. Está definido como la elevación de la presión arterial que no produce daño en órganos diana. Y son reactivas a situaciones específicas como la ansiedad, el síndrome doloroso o a procesos de otra naturaleza, ¿ok? Como los psicóticos. Entonces, va a ser la típica señora que va a venir, ay no doctor, que mi hijo se murió, que quedé viuda. Ustedes se van a acordar de mí, ¿no? Como que mi hijo cayó en las drogas, va a venir llorando, ansiosa y bueno. Lo que se tiene que utilizar ahí, como decía mi profesora de medicina interna, es la verbo labia. Es el tratamiento. Ustedes se ponen a hablar con la paciente o el paciente. Le preguntan, intenta decirle que se calme. Son empáticos, ¿ok? Y ya ustedes van a ver que aproximadamente como 20 minutos vuelven a tomar la presión y sí habrá bajado. Y con eso confirman de que es una falsa urgencia hipertensiva, ¿ok? El síndrome doloroso, este... Una persona que sufrió una fractura, quemaduras intensas, les va a subir la presión arterial, ¿ok? Entonces hay que solucionar esa situación para bajar la presión arterial. Cabe destacar que por lo menos en la urgencia, si tenemos un paciente con cefalea, hay que tratar el dolor también, ¿ok? Porque si tratamos el dolor, a pesar de que sea una crisis hipertensiva verdadera, también vamos a ayudar a disminuir la presión arterial, ¿ok? Entonces tomen eso en cuenta. Se trata de la presión arterial y si tiene un síndrome doloroso y no es una falsa urgencia hipertensiva, también tratamos el dolor, ¿ok? Para ayudar también a bajar la presión. Ok, y ahí terminamos con hipertensión. Les agregué aquí dos últimos conceptos y terminamos la clase, que es la arterioesclerosis, que está definida como el endurecimiento de las arterias, que conllevan a un engrosamiento de la pararterial y pérdida de su elasticidad, ¿ok? Porque mayoritariamente esto es un proceso degenerativo y que se da en las personas mayores de 50 años, por eso es que es normal que se presente más la hipertensión en esta década de la vida. Va a afectar las arterias pequeñas y arteriolas y hay una enfermedad en específico, que solo se las voy a nombrar porque yo no la conocía, que es la esclerosis de Mockerfer, que es un tipo de arteriosclerosis donde hay calcificaciones, aquí podemos ver en la imagen, y a veces pueden, no tienen síntomas específicos, a veces son asintomáticas y pasan desapercibidos, pero a veces obstruyen tanto la luz de la arteria que puede causar problemas vasculares, ¿ok? Eso es lo único. Y tenemos la aterosclerosis, ¿ok? Hay una bibliografía y hay algunos profesores que ponen estos términos como de manera independiente, ¿ok? De que la arteriosclerosis es el endurecimiento de la arteria y la aterosclerosis es la acumulación de colesterol en las arterias, ¿ok? Que justamente va a crear la capa, la placa de ateroma que vamos a ver mejor ahorita. Pero mayoritariamente cuando tú buscas el significado de arteriosclerosis, son aquellos procesos que conlleven a un engrosamiento de la par arterial y pérdida de su elasticidad y de la luz arterial, ¿ok? Entonces como tal, lo ponen como que la aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis. No sé si me explico. Pero bueno, para nosotros no confundirnos siempre lo vamos a usar como términos diferentes, ¿ok? La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias y la aterosclerosis es la acumulación de grasa y colesterol en las arterias, ¿ok? Entonces, definiendo la arteriosclerosis es la base de las enfermedades coronarias cerebrales y vasculares periféricas. Entonces imagínense lo importante que es esta patología de los vasos sanguíneos. ¿Qué consiste en la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de la arteria? O sea, que cuando es dentro y fuera es que hay la formación de la placa, ¿ok? Lo cual puede restringir el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad? Concentración de colesterol aumentada. O sea, que el paciente tenga dilipidemia o hipercolesteremia. ¿Cuál es el colesterol que nos puede llevar a sufrir de aterosclerosis? El colesterol malo que es LDL. Que es mejor conocido como el colesterol de baja densidad, ¿ok? Que tiene este colesterol que tiene la propiedad de acumularse en las antrias, en las arterias. Aquí se equivocó la lámina porque copié esta imagen. Y bloquean el flujo sanguíneo. ¿Ven cómo aquí se ve acumulado y son los amarillos? ¿Ok? Y esta justamente es la placa de aterosclerótica o de ateroma. Y tenemos el colesterol bueno que es el HDL. Que es el de alta densidad, ¿ok? Y lo particular de él es que regula el almacenamiento del LDL. Y promueve su excreción. O sea, que es mejor si tenemos colesterol bueno. Entonces, si ustedes le van a mandar el perfil lipídico para conocer si este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Que es la dislipidemia o hipercolesteremia. Y ven que tiene mayor colesterol bueno que malo. Entonces, no es un riesgo porque es mejor el HDL que esté aumentado al LDL. ¿Ok? Porque ese es el que va a controlar sacar el colesterol malo de las arterias y que no se acumule. ¿Ok? Como vemos aquí. Él va de manera libre por los vasos sanguíneos y va retirando lo que sería el colesterol LDL. ¿Ok? El consumo de tabaco también es un factor de riesgo aquí porque causa difusión endotelial. Si causa difusión endotelial, el endotelio se pone protrombótico. Puede haber acumulación. De colesterol. Y entonces se crean las placas. ¿Ok? Mutación. La hipertensión justamente porque hay un flujo turbulento. ¿Ok? Entonces daña el endotelio. Tenemos las mutaciones genéticas del receptor LDL. ¿Ok? Que esto quiere decir que hay mutaciones que hacen que nosotros produzcamos LDL más. ¿Ok? A mayor cantidad. ¿En qué alimentos podemos encontrar el tipo de colesterol bueno? Para que ustedes sepan. Porque a veces tenemos que ser nutriólogos también. Del aguacate. Del maní. ¿Ok? De la mantequilla de maní también es muy buena. Del aceite de oliva. Y son grasas buenas. ¿Ok? En cambio el malo es todo lo rico. Las hamburguesas. La fritura. Las papas fritas. El aceite vegetal. Todo eso que no deberíamos comer. Pero comemos. ¿Ok? Nos encanta. Entonces ya sabes que el bueno es lo que menos te guste. Y aquí podemos ver cómo ocurre la acumulación de lípidos a nivel arterial. Fíjense que mayoritariamente se va a dar. Mayoritariamente no. Se va a dar siempre en la túnica media. ¿Ok? Donde están las fibras musculares. Entonces va a estar recubierto por una cubierta fibrosa que es la que vemos aquí. Que está compuesta por células musculares lisas, por macrófagos, colágeno, linfocito. ¿Ok? Nuevas vascularizaciones. Y vamos a tener el centro necrótico que es justamente donde van a estar los residuos celulares. Los cristales de colesterol. Y las células espumosas que vienen de los mastocitos. ¿Ok? Los mastocitos se convierten en macrófagos. Y eso puede formar células escamosas. Y aquí vemos cómo va a estar separado por lo que sería la lámina interna. ¿Ok? Y aquí tenemos la túnica media. Tenemos principales factores de riesgo de aterosclerosis. Los no modificables. ¿Ok? Son las anomalías genéticas. Antecedentes familiares. El aumento con la edad porque hay arteriosclerosis. Y se da mayormente el sexo masculino. ¿Ok? Los modificables son la hiperlipidemia que es aumento de los lípidos. La hipertensión porque si es tratada podemos quitar ese riesgo. El consumo de cigarrillos. La diabetes que si es tratada también podemos. Y procesos inflamatorios clónicos como el lupus. ¿Ok? Son los que van a estar ligados a que el paciente pueda crear estas placas de ateroma. Y hay un proceso también que se ha demostrado que está ligado con la proteína C reactiva. ¿Se acuerdan que está eso? Son los efectos sistémicos de la inflamación. Se lo dije como mil veces. Y cuando esta está elevada. Fíjense como aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis. ¿Ok? Si está menor a 1 miligramos litros. Hay poco riesgo. Si hay de 1 a 3 medio riesgo. Y si es mayor a 3 va aumentando. ¿Ok? Inclusive de 10 a 20. ¿Ok? Bueno, si el paciente está así o debe tener una septicemia o tiene COVID. Que también aumenta la proteína C reactiva. ¿Ok? Y aquí tenemos una hipótesis de cómo se forman estas placas. Porque todavía no está bien estudiado. Que se llama hipótesis de la respuesta a la lesión. Entonces, aquí está el endotelio. Lo tenemos normal. Tenemos la capa íntima, la media, la venticia. ¿Ok? Entonces, aparece una lesión endotelial crónica. Por ejemplo, por hipilipidemia, por hipertensión, por consumo de tabaco. Homocisteínas, que son justamente las hormonas citeínas o citoquinas. Los factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacciones inmunitarias como el lupus. Entonces, eso va a ocasionar una respuesta a la lesión. Que es todo lo que hemos visto en el proceso de inflamación, reparación. Entonces, esto va a hacer que sea expuesto lo que sería el colágeno subendotelial. Va a empezar a ocurrir la agregación plaquetaria. Formación de monocitos. ¿Ok? Entonces, ahí hay una difusión endotelial. Que aumenta la permeabilidad del endotelio. Aquí ve adhesión de leucocitos aumentada. Adhesión y migración de monocitos. ¿Ok? Eso va a llegar a que se produzca células musculaturas lisas. ¿Ok? Empiezan a salir de la túnica media. Y migran hasta la túnica íntima. ¿Ok? Este, creo que mencioné en la lámina anterior que las plaques heredan en la túnica media. Me equivoqué. Es la túnica íntima. ¿Ok? La más cerca. La más interna. ¿Ok? Entonces, aquí se activan los macrófagos. O sea, hay reclutamiento en los músculos lisos. Y cuando se activan los macrófagos, se forman las células espumosas. ¿Ok? Entonces, tenemos el paso 2. Donde aquí se empiezan a formar las estrías grasas. Miren cómo la luz del vaso va disminuyendo. Y no se sabe por qué, pero también hay formación de linfocitos T. ¿Ok? Hay estudios que han demostrado que hay esto. Entonces, vean cómo se engloban los lípidos. Se atrapan las células. Y eso se va uniendo y forma lo que sería la teloma fibrograsa. ¿Ok? También hay colágeno. El colágeno es subendotelial. Se estira. Hay residuos lípidos. Hay formación de linfocitos T. Y tapa la luz endotelial. ¿Ok? Lo riesgoso de esto para que dé el infarto. Es que si es una placa estable. Se los adelanto. Y se mantiene ahí. Como tal, va a poder seguir pasando el flujo sanguíneo. Pero si esta placa es inestable y se desprende. Se convierte justamente en un émbolo. Viaja y mayoritariamente tapa las arterias coronarias. ¿Ok? Y fue dado un émbolo por placa de ateroma. Y bueno, esa sería la finalización de la clase. Y bueno, esa sería la próxima. ¡Gracias!